... Mañana el alegato final de Daniel. Eso parece, eso parece. ¿Cómo estás, señor? Estoy cansado. ¿Y Dani, cómo estás? ¿Quién es? Pues sí. ¿Es español, es extranjero? Gracias, chicos. Daniel, ¿cómo está? Han dicho que le han visto llorar por primera vez en la sala. Pues ya no lo he visto, eso. Y que tú estabas también un poquito devastado. ¿Cómo estás? Gracias.